Si la segunda parte de Dune ya tiene fecha de estreno, creo que podemos ser felices por lo menos durante unos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al ExtraRail. Muchísimas gracias por acompañarme. Y esta semana tengo que empezar desgraciadamente con una mala noticia. Y es que seguramente os habréis enterado de que esta semana hemos perdido a la grandísima Angela Lansbury. Una actriz que ha marcado la infancia de unas cuantas generaciones. No solamente por su trabajo como La Bruja Novata, uno de los más míticos, sino también por muchos otros trabajos míticos que nos ha dejado, como por ejemplo su trabajo en la serie Si ha escrito un crimen, o ser siempre reconocida por encarnar a la señora Potts. Angela Lansbury ha sido una de esas artistas que surgen una entre un millón y que cuando ves cualquiera de sus trabajos te sientes en casa, te sientes en un lugar familiar, a gusto, tranquilo. Una mujer que ha transmitido siempre una sensación de ternura y seguridad que ha sido arrasadora. Hemos perdido a Lansbury a los 96 años, pero siempre vamos a poder recordarla con su grandísimo trabajo y sentirnos una vez más en casa con el magnífico legado que nos ha dejado tras de sí. Estoy segura de que en el cielo tenemos una nueva estrella y estoy segura que esté donde esté va a seguir cuidándonos tal y como lo ha hecho siempre, con su gran ternura. Tenemos que pasar a otros temas de la semana y es que, como habéis visto en la introducción, por fin tenemos fecha de estreno de la segunda parte de Dunei y será el 3 de noviembre de 2023. Sí, tenemos que esperar todavía un año. Sabemos que están en pleno rodaje de la película y que seguramente no tardará mucho en terminar, pero tendremos que esperar todavía mucho tiempo para ver esa nueva entrega. De lo que estoy totalmente segura es que la espera merecerá la pena, porque vamos a ver a un pedazo de casting, una segunda parte que promete una epicidad gigantesca y una saga de la que ojalá salgan muchísimos productos, tiene pinta de que sí, y que va a ser un universo que veremos y que estará con nosotros durante mucho tiempo. Otro es que no han dado tan buenas noticias ha sido Marvel Studios y es que nos han anunciado el retraso de varias de sus producciones, así como Blade, que todavía sigue sin dirección, no sé muy bien a qué esperan y no sé tampoco muy bien por qué esa película sigue sin director, con las magníficas opciones que tiene Marvel antes. Sí, yo doy sugerencias, pero Sam Raimi no sería nada mal director para Blade, lo dejo ahí. La semana pasada estuvimos hablando de trailers y de uno especialmente malo, no sé si os acordáis de que os hablé del tráiler de Bodas de Plomo, muy lamentable, la nueva película de Jennifer López que tiene una pinta venenosa. Bueno, pues esta semana ha salido otro tráiler que creo que compite bastante fuerte con el veneno de Bodas de Plomo, y este ha sido el tráiler de Megan. Yo me he quedado cuadrada cuando he visto ese tráiler y no entiendo nada, sinceramente. El concepto de Chucky, el muñeco diabólico o de Annabelle está bastante presente en esta nueva película, pero hay algo ahí que dan ganas de reírse. Si os atrevéis a ver el tráiler, pues oye, os lo recomiendo para echaros unas risas porque ojo a lo que se viene. También han llegado noticias interesantes sobre un nuevo remake de Barbarella, esa película del 68 protagonizada por Jane Fonda. Durante muchos años se han oído rumores sobre un próximo remake de Barbarella, pero nunca se ha llevado a cabo. Ahora ya tenemos a su protagonista, y no es otra que Sidney Swinney, una de las actrices que están más de moda en estos momentos y que ha alzado un vuelo increíble gracias a la serie Euphoria y a su grandísimo trabajo en ella. Esto parece que le está abriendo muchas puertas y una de ellas es la del remake de Barbarella. Veremos hasta dónde llega este proyecto, ya os digo, muchas veces se ha iniciado y nunca se ha terminado, así que veremos qué es lo que nos plantean, porque el material original de Barbarella podría ser ligeramente polémico hoy en día. Pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que quieren hacer con este personaje y con esta adaptación y creo que son buenas noticias para ella, desde luego llamará la atención 100%. Hay otro proyecto, ahora que se acerca Halloween, que nos tiene muy enganchados a los que somos fans del terror y no es otro que la nueva película de Robert Edgers, ya sabéis que está haciendo un remake, reboot, no sabemos muy bien, sobre Nosferatu. Y ya sabemos que nuestro Nosferatu estará interpretado por William Tafoy, que ya ha trabajado con el director unas cuantas veces. Y nos han dejado la noticia esta semana de otro actor que se añade al reparto de Nosferatu, que no es otro que Nicholas Hoult, un actor buenísimo y que hemos podido ver en muchísimas otras películas, como por ejemplo Tolkien. Una elección interesante y unas ganas tremendas son las que hay de ver ese Nosferatu de Robert Edgers, porque lo que es capaz de hacer ahí puede ser una auténtica locura. Y otra de las no buenas noticias que nos ha dejado Disney en general, es que Barbarian, esa película de terror que ha arrasado en Estados Unidos en taquilla, porque recordemos, Barbarian costó 4 millones y ya va casi por los 40 millones de dólares de recaudación en taquilla. No es moco de pavo, pero sin embargo aquí en España nos quedaremos con las ganas de ver esa película en pantalla grande. Se va a estrenar el día 28 de octubre en la plataforma Disney+. Al igual que lo dije con Prey y sigo pensando que fue un error no estrenar Prey en cines, creo que este es un nuevo error, porque después de ver lo bien que ha funcionado en taquilla, ¿por qué no podría hacerlo aquí en España y en Europa? Creo que la gente acudiría a los cines a verla encantadísima. Pero bueno, oye, es lo que hay. Ellos son los que toman las decisiones y la decisión es que Barbarian va a Disney+. Y nosotros, a callar. Pero no me iba a quedar yo con las ganas de dar mi opinión. Esta semana vamos a tener unas cuantas cosas interesantes, entre ellas el estreno de Black Adam, así que quiero que estéis muy atentos. Desde aquí, como siempre, os mando todo mi amor y mi cariño para que empecéis la semana con muchísima fuerza. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen. Y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.